Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Herrera Capdevila, soy mentor experto en Apps.co Cartagena. Y a continuación les voy a mencionar unos breves tips que tienen que tener en cuenta para poder estructurar su pitch en este momento de evaluación. Primero, un pitch es un discurso que tiene que durar máximo dos minutos en el cual ustedes tienen que presentar su idea de negocio ante los evaluadores o ante un inversionista. Para ello, tienen que mostrar mucha pasión por sus ideas. Tienen que estar seguros y convencidos de que sus ideas van a pasar a la siguiente fase. Segundo, léanse muy bien los términos de referencia y los tengan en cuenta para estructurar este pitch. Tercero, practiquen mucho su discurso, pero no lo memoricen, sean muy naturales. Lo importante es convencer al jurado de que esta idea tiene que continuar a la siguiente fase. ¿Cómo se estructura un pitch? Primero, di tu nombre, tu idea y menciona los integrantes que componen el equipo de emprendimiento. Segundo, menciona el problema o la necesidad al cual tú intentas solucionar, ya sea a través de una frase llamativa y contundente con el cual logres llamar la atención de ese inversionista o en este caso del evaluador. Tercero, describe cuál es la solución que estás planteando. Muestra cuál es tu propuesta de valor. Describe quiénes son tus clientes, cuál es la magnitud del mercado, cuáles son tus clientes potenciales y tus clientes reales. También, da una breve descripción de cuáles son esos factores de diferenciación que tiene tu idea, ya sean a través de los canales de comunicación o a través de estrategias de relación con el cliente. Cuarto, describe cuáles son tus expectativas. Menciónale a esos jurados qué esperas lograr con este proceso de emprendimiento, qué quieres soñar, hasta dónde quieres llegar con esta nueva empresa. Es hora de preparar tu pitch y convencer a los jurados. Anímate y bienvenido a apps.co Cartagena. Para más información, ingresa a la página cartagenaapps.co y encuentra toda la información sobre la convocatoria.